¡Felicitaciones! ¡Aquí está su bebé! ¡Gracias! ¡No tan rápido! ¡Otro bebé! ¡Oh! ¡Mira esas piernas! ¡Vestidos! ¿Te gustan? ¡Me encantan! ¡Vamos a probarlos! El mío es demasiado corto. Y el mío es demasiado largo. ¡Guau! ¡Llena pelea de bolas de nieve! ¡Cuidado, hermanita! ¡Ups! ¡Supongo que gané! ¡Hola! ¿Qué? ¿Llamas a esto una foto? ¡Hola! ¡Estoy aquí por mis fotos! ¡Nada! ¡Lo que sea! ¡Aquí hay una foto! ¡Ja! ¡Mucho mejor! ¡Hola! ¡El clima está loco! ¡Me estoy congelando! ¡Ayuda! ¡No puedo salir! ¿Qué fue eso? ¡La mesa está temblando! ¡Oh, ya sé! ¡Molly ha vuelto! ¡Papá! ¡Estoy en casa! ¡Oh! ¡Es un verdadero terremoto! ¡Llegó llena! ¡Papá! ¡He vuelto! ¡Hola, cariño! ¡Está nevando! ¡Vamos afuera! ¡Sí! ¡Guau! ¡Tanta nieve! ¡Esto es demasiado! Comenta abajo y dinos con qué problemas te identificas. ¿Los de Molly o los de Jenna? ¡Hace calor en la pista de baile! ¡Todos están aquí! ¡Y aquí viene la icónica rutina de baile de Molly! ¡Está bailando breakdance con sus piernas cortas! ¡Guau! ¡Gran trabajo! ¡Eres genial! ¡Sigue así! ¡Guau! ¡Soy la estrella de la pista de baile! ¡Gena, es tu turno! ¡Vamos! ¡Muéstranos lo que tienes! ¡Gena y sus piernas largas también pueden bailar breakdance! ¡Pero no tan bien! ¡Oigan! ¿Están bien, chicos? ¡Ups! ¡No fue mi intención! ¡Un árbol de Navidad! ¡Lo prometí! ¡Sí! ¡Podemos decorarlo! ¡Adornos y luces! ¡Tomen sus lugares! ¡Todo listo! ¡Solo tenemos que decorar la parte superior! ¡Es tan alto que no puedo alcanzarlo! ¡Está bien! ¡Me subiré a una silla! ¡Gena! ¿Qué pasa? ¿Podrías ayudarme? ¡Claro! ¡No puedo alcanzarlo así! ¡Pero si me pongo de puntillas! ¡El techo está en mi camino! ¡Pero lo hice! ¡Gracias, hermana! ¡Esto va aquí! ¡Guau! ¡Y esto va allá! ¡Hola! ¡Estoy decorando nuestro árbol! ¡Todavía quedan algunos adornos! ¡Todavía hay adornos aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gena! ¡Bájame! ¿Viste eso? ¡Estos son esquís reales! ¡He estado soñando con ellos todo el año! ¡Y bastones de esquí de verdad! ¡Tengo que probarlos! ¡Hola! ¿Has visto mis palillos? ¿No? ¿Y qué hay en tus manos? ¡Esos son bastones de esquí! ¡Los conseguiré luego! ¡Lindos palillos! ¡Una media con regalos! ¿Qué hay aquí? ¡Una sorpresa! ¡Hermana! ¡Saca tu regalo! ¡Guau! ¡Es fácil para ti! ¡Tengo que alcanzarlo primero! ¡Estoy atascada! ¡Molly! ¡Eres muy graciosa! ¡Molly! ¡Hice galletas navideñas! ¿Quieres un poco? ¡Claro! ¡Disfruta! ¡Oh! ¡Papá! ¡Lo siento! ¿Quieres galletas? ¡Por supuesto! ¡Ups! ¡Papá! ¡Tienes que ser más cuidadoso! ¡Estoy tomando una foto de mis largas y hermosas piernas! ¡Qué gran foto! ¡Mis piernas se ven tan largas! ¡Y aquí está el secreto de mis piernas largas! ¡Todo listo! ¡Gracias! ¡Tus piernas quedaron genial! ¡Aquí está tu pago como lo prometí! ¡Tomaré prestadas tus piernas la próxima semana! ¡Voy a dejar los regalos debajo del árbol! ¿Quién está ahí? ¡Hola, Santa! ¡Molly! ¡Aquí está tu regalo! ¡Gracias! ¡Aquí está tu regalo! ¡Aquí está tu regalo! ¡Oh, creciste mucho! ¿Qué hay de mi regalo? ¡Ya viene! ¡Conseguiré una escalera! ¡Santa! ¡No le tiene miedo a las alturas! ¡Aquí está tu regalo! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡La fiesta de Navidad está en pleno apogeo! ¡Hola! ¿Quieres bailar? ¡Claro! ¡Agárrate fuerte! ¡Va a ser divertido! ¡No es nada divertido! ¡Guau! ¿Quieres bailar? ¡Sí! Nunca había bailado con una chica tan alta. Las chicas con piernas largas y cortas necesitan diferentes equipos en el gimnasio. ¡Oye! ¿Me prestas tu banda elástica? ¡Toma! ¡Tengo una extra! Pero para un atleta alto, esta banda elástica se parece más a un brazalete. ¿Eso es todo? ¡Es tan pequeño! Supongo que me ejercitaré los dedos. ¡Santa! ¡Estoy despierto! ¿Puedo tener un bastón de caramelo? ¡Mira! Un poco de magia. Y aquí está tu bastón de caramelo. ¡Guau! ¡Es enorme! Parece sacado de un viejo musical. ¡Gran actuación! ¡Santa, despierta! ¿Quién está ahí? ¡Quiero un bastón de caramelo! Espera un segundo. ¿Eso es todo? ¡Muchas gracias! ¡No puedo complacer a todos! ¡Hola! ¿Quieres una foto con Santa? ¡Santa! ¡Hurra! ¡Chicas, acérquense! ¡Sonrían! ¡Tarán! ¿Qué? ¿Dónde está mi cabeza? ¡Gran foto! ¡El árbol es demasiado alto! ¡No puedo encender las luces! ¡Esto es inútil! ¿Qué pasó? ¡Las luces! ¡No puedo alcanzarlas! ¿Te ayudaré? ¡Guau! ¡Eso es realmente alto! ¡Qué fastidio! ¡Tengo una idea! ¡Súbete a mi espalda! ¡Más alto! ¡Funcionó! ¡Bájame! ¡Choca esos cinco! ¡Aquí abajo! ¡Lo logramos! ¿Quién es? ¿Le recitarías un poema a Santa? ¡Desearía que el querido Santa me llevara a dar un paseo! ¡Me gustaría conducir sus renos y sentarme al lado de Santa! ¡No puedo escuchar nada! ¡Muévete, Santa! ¡No importa si hace mucho frío! ¡Los regalos están en nuestro umbral! ¡Buen poema! ¡Aquí hay un regalo! ¡Gracias, Santa! ¡Buen poema! ¿Quieres recitarle un poema a Santa? ¡Brilla, brilla, estrella de Navidad! ¡Muy alto en donde estás! ¡Brillando allí para que todos te vean! ¡En la copa de cada árbol! ¡Me encanta eso! ¡Aquí hay un regalo! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!